¿Cómo están parecidos todos los productos de aquí y alumnos de España a nuestro querido Perú? ¡Valencia! ¡Hola! La gente es muy amistosa. ¿Cómo te das cuenta cuando entras a un país latino? La alegría cambia. Los españoles son los latinos europeos. Just a second. Spain in the back. And that's just Spain. No, 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 no. So, you know, there's a lot of white stripes. ¡Hola! 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 Just Poland. ¡Hola! 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 Es increíble todo lo que hay aquí. Desde Denmark. Con todos sus productos. ¡Salud! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! por el calidad, pública checa. Estoy en el pabellón 11.1. Hay 11 pabellones. Esto es Romania. Un terapé de solos helados, riquísimos. Cuántos dulces. Preciosa. Saluditos. Saludos. 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 Y parece que la gente está muy alegre. Lo he visto que han tenido una buena mañana. Saludos. Gracias.